Novena irresistible al Sagrado Corazón de Jesús En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Jesús mío, ¿qué dijiste? En verdad les digo, pidan y se les dará. Busquen y hallarán. Toquen a la puerta y se les abrirá. He aquí que confiado en tu Palabra Divina, llamo, busco y pido esta gracia. Mencione aquí la gracia que usted desea. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Oh Jesús mío, que dijiste, en verdad les digo, todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los concederá. He aquí que confiando en tu palabra divina, pido al Eterno Padre en tu nombre, esta gracia, y mencione aquí, su necesidad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Oh Jesús mío, que dijiste, en verdad les digo, los cielos y la tierra pasarán, mas mis palabras nunca pasarán. He aquí que confiando en el poder de tu palabra divina, te pido esta gracia. Menciona su necesidad. Amén. 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 Amén.